Más un rapido Más un rapido Más un rapido Un eredito bien riquito Un eredito sabrosito Y tau 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 Toma las latinas que sonre caliente Que cuando escucha reggae se pone bien ardiente Tau 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 Más un rapido Más un rapido Más un rapido Tau 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 Más lento, pa' que guse mamacita. Más lento. Chau, 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 chau. Chau, fechao. Hasta y maría. Y es ahí, el de hoy, en la torrante. De Panamá, pa'l mundo. ¡Ay, bendito!